¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay de Dragon Ball 0.2 y aquí les traigo unas batallas entre dioses que ustedes lo van a poder ver y será inolvidable así que vamos a comenzar con uno contra uno y vamos a escoger a nuestro personaje y como es un dios, así que vamos con el primero. El Goku se va a revetir dos veces, sí, en la forma base de dios y después el azul así que vamos con el espacio-tierra que comencemos con la batalla y no olviden como siempre que en la descripción dejaré las redes sociales, el Twitter, Instagram, el Facebook y la página oficial y también sus míticos y legendarios likes, ya que así me motiva para seguir trayendo más contenido al canal así que comience la batalla entre dioses Uy, pensé que lo iba a dar pero no lo dio y le dio otro ataque más Uy, me sorprende y Goku no puede hacer nada va a dar explosión límite y de repente se arma los guamazos lo tiene, lo tiene Enkidama ya ahí le dio ahí se equivocó vaya nunca pensé que lo iba a hacer y si le ganó a Goku Saiyajin dios me sorprende y ahora nos toca con Vegeta Super Saiyajin dios azul y vamos con el mismo escenario el espacio-tierra ya bruce los cinturones porque en este preciso momento va a temblar la tierra bueno, al menos por ahora vaya vaya que se resistió el ataque de mi personaje vaya que se resistió el ataque de mi personaje ¿podrá Vegeta provocar a la transformación? sí, yo creo que sí pero ahí está golpea al revés siempre pasa uy, pensé que le iba a dar uy, le detuvo la transformación en serio ahora sí y lo logra poder al máximo y eso que la transformación que tiene puesta ya está transformado o sea que lo tiene desde el principio ahora vamos con Bills el dios de la destrucción y ahora sí se va a poner peludo esta batalla uy, esta ahora sí ya ya preparado ya luchar lo tiene mi personaje oh, pensé que iba a ser el poder del Big Bang en serio lo hizo oh expulsó ese poder no no pique a poco uy, se regeneró un poco oh, lo rompió la guardia lo va a hacer oh, lo hizo no puede con un dios de la destrucción fue como mucho pedir sí mejor que ande peleando mejor con otro dios porque la destrucción siempre va a pasar eso así que vamos con Goku y ahora sí a pelear con un con un humano porque ustedes ya saben que si pelean con un dios de la destrucción van a perder ¡Vamos a perder! vamos o si nivel spam de goku activado hay transformarse bien cuidado goku cuidado está subestimando se lo dije a goku y eso que no escucho o sea que ganó el combate un abrazo favor de un gran combate a pesar que no puedo con un dios de la destrucción gracias chicos por ver este hermoso gameplay así que no se pierdan esta noche el directo de smite para que lo podamos disfrutar así que se me cuidan y que tengan un lindo día cuídense los quiero un abrazo fuerte y sayonara bye bye mis niños adiós gracias gracias gracias